Si supieras cariñito Cuanto sufro por tu amor Hace tiempo no te miro Y por ti siempre suspiro Ya no aguanto este dolor Esta tristeza me mata Que siento en mi corazón Vuelve pronto tú conmigo Y siento que eres mi alivio La medicina de amor Este corazón que te ama Está sufriendo por ti Estoy perdiendo la paciencia Siento que voy a morir Esta tristeza me mata Que siento en mi corazón Vuelve pronto tú conmigo La medicina de amor Este corazón que te ama Está sufriendo por ti Estoy perdiendo la paciencia Estoy perdiendo la paciencia Siento que voy a morir Esta tristeza me mata Que siento en mi corazón Vuelve pronto tú conmigo La medicina de amor La medicina de amor La medicina de amor La medicina de amor